¿Qué se puede decir de Robot Salvaje? Ya desde los trailers se sabía que la cinta iba a estar buenísima, así que en el video de hoy voy a hacer un pequeño análisis de todos los apartados en los que la peli suma sus puntos, pero al final haré un resumen de lo que para mí es la razón por la que la película les encantó a absolutamente todos. Más allá de la gran calidad visual que ya es costumbre que nos otorgue Dreamworks, también está de más decir que la película se suma a esa moda que inició Peanuts y potenció Spider-Man de la animación híbrida, que parece que el estudio volverá a replicar con la película de Dogman que saldrá en 2025. Se nota claramente la inspiración que la cinta tomó en el gato con botas, ya que nos daremos cuenta que el estilo que manejan son bastante similares, con los fondos pareciendo ser los diseñados en el arte conceptual y el diseño de los personajes pareciendo pintados con pincel, y todos los colores que usa la película son maravillosos y le dan un toque único al apartado visual. De hecho, varios fotogramas de la cinta podrían pasar perfectamente como cuadros y nadie se daría cuenta, ya que la peli intenta homenajear el estilo de Cloud Monette. Aquí debo decir algo que me sorprendió, y es que Dreamworks en su época de oro se caracterizaba mucho por sus grandísimos chistes y la comedia que manejaba, sin embargo esta película si bien tiene buen humor no diría que es uno de los aspectos que más caracterizan a la peli y mucho menos diría que es una cinta de comedia. Por poner un ejemplo, el gato con botas 2 verdaderamente es una gran película, pero es cierto que quizás su grandísima historia, desarrollo y mensaje se ven un poco opacados por la gran comedia que se maneja. Ojo, no en los momentos importantes, ya que el choque emocional que la cinta genera aún así se siente. Pero sí es que está muy equilibrado en ese aspecto. En cambio, Robot Salvaje es una peli que quiere ser tomada completamente en serio y no quiere distraerte mucho con el humor. Lo que para mí la hace una peli mucho más cercana a lo que haría un Pixar hoy en día, y para mí también es uno de los pilares por los que la cinta para mí va a terminar ganando el Oscar. Y ahora sí, vamos a hablar de la razón principal por lo que para mí la película se ha convertido ya en una joya amada por el mundo entero. Y es que más allá de sus personajes entrañables, su desarrollo que se siente satisfactorio y los grandes mensajes que ofrece, la crueldad con la que manejan todo lo que le ocurre a Ross, manifestado en el peligro que corre brillos y no aprende a volar, la tragedia que provoca que éste termine en manos de Ross, y lo consciente que es uno de los que le pueden llegar a pasar a los animales del bosque si no sobreviven en el invierno, hacen que la peli se lleve varios puntos por retratar sin temor lo peligroso que puede llegar a ser la naturaleza. Y que refuerza la frase de Ross de que, a veces para sobrevivir, debemos convirtiéndose en algo más que aquello para lo que nos programaron, ya que tal como lo dice el Zorro Fink, en la naturaleza uno no piensa en los demás, ya que cada uno tiene que sobrevivir. Y sinceramente, ver cómo éste logra formar un vínculo con Ross y Brillo, por más de que él en teoría es depredador de los gansos, es muy lindo de ver. Y esta relación refuerza aún más el desarrollo de Ross, ya que a pesar de que ella es una robot, terminó formando un vínculo con Brillo por algo que ella simplemente siente, pero no sabe exactamente qué es. Incluso los clásicos clichés de películas animadas como el que nos hagan creer que el protagonista muere para que al toque reiva, o el clásico mensaje cursi de El Poder del Amor, aquí no me molestaron porque no se sienten forzados, sino que va de la mano con el mensaje de la película. Si Ross logró recordar a Brillo, aunque la hayan formateado, es porque sus recuerdos no influyen en lo que ella pueda sentir en él, sino que ella simplemente lo recordará, ya que el amor es un sentimiento que se encuentra en el corazón, no en su cerebro. Sinceramente, se nota demasiado que la cinta es muy propia de Chris Sanders, y una vez que analizas toda su filmografía, puedes ver por qué. Todas sus películas tienen mensajes parecidos sobre la familia, el amor, etc. Aún así, si hay algo en lo que le puedo llegar a criticar a Robot Salvaje, es que debió haber puesto más fragmentos del crecimiento y la relación de Brillo con Ross antes de que éste se entere que ella no es su verdadera madre, ya que en este momento se siente un poco apresurado y no termina de chocar. Pero ahora, yendo a la pregunta, ¿por qué yo siento que la peli se va a llevar el Oscar incluso por Sobre Intensamente 2? Pues porque si bien no la va a tener nada fácil, siento que Robot Salvaje va a terminar teniendo el apoyo completo de los críticos y todo el público. O sea, siento que va a terminar siendo algo así como la ceremonia del 2018 en la que Sony lanzó Spider-Man luego de haber sacado Emoji Movie, y aún así, ésta terminó derrocando a las escuelas de Ralph y Los Increíbles. Sí, ya sé que todavía quedan varias pelis que le pueden hacer competencia, pero creo que no habría problema si digo que por ahora Robot Salvaje es la futura ganadora del Oscar. ¡A nadar! ¡Bien amigos, esto es todo por hoy!